Esta conferencia ahora será grabada. Siempre, bueno, de todos los webinarios, el 99% siempre han llegado a su meta. Les quiero contar también a los inversores que intervinieron ayer en Walt Disney, que Walt Disney llegó al primer take profit. Felicitaciones a los ganadores. Y, bueno, que esperamos que sigan invirtiendo y creciendo junto con nosotros. Como les dije, bienvenidos al gobinario especial sobre el inventario de petróleo crudo 5 de febrero de 2020. Es especial por el momento que está viviendo el mercado del petróleo, ya que tuvo una caída muy fuerte. Y tiene razones bastante específicas por las que ha pasado. Goldman Sachs revisó a la baja el jueves su previsión de demanda del crudo. Goldman Sachs, que muchos lo conocen, han invertido en sus acciones. Es un banco muy importante dentro de los Estados Unidos. Revisó la baja del jueves de su previsión de demanda del crudo para este año. Pero espera que se recupere en 2020 gracias al crecimiento económico global. Nuevas reglas marítimas, condiciones climáticas más normales. Indudablemente, que las nuevas reglas de la Organización Marítima Internacional, obviamente que entrarán en vigor el 1 de enero del 2020, prohíben que los barcos usen combustible con más de 0.5% de sulfuro, comparado con el 3.5% actual, a no ser que estén equipados con sistema de limpieza de sus conductos escape. Esto va a ser que consuman más petróleo. El banco espera que estas nuevas directrices impulsen la demanda de destilados en el 2020, dado que van a consumir bastante más. Pero como los inversores aún están bastante por debajo del promedio de 5 años, en lo referente a la base de demanda, considera que habrá un panorama ajustado para los destilados. Creemos que OMI 2020 generará márgenes más altos para el diésel y mantendrá nuevas previsiones del diferencial del diésel para el 2020 a 20 dólares por barril desde los niveles de conectado de 14 dólares. Dijo que el banco, dijo el banco, en una nota con fecha 4 de diciembre. No obstante, la entidad de Wall Street revisó a la baja la provisión de demanda de crudo de 2019 a un millón de barriles por día desde el 1.4 de principios de año, refiriéndose a la decepcionante demanda petrolera por la debilidad de la actividad comercial. Influye mucho todo lo que es la actividad comercial en lo que es la demanda del crudo. ¿Correcto? Acuérdense que el crudo no solo se utiliza para combustible, sino que todo lo que tiene que ver con la industria, plástico, química, está directamente relacionada con el crudo o sus derivados. El banco también espera un diferencial de 4.50 dólares entre el barril del crudo Brent y Huiti estadounidense, que es el de Texas, frente a los niveles actuales cercanos a los 7 dólares. Con un panorama reducido para el crecimiento de la producción en Estados Unidos, un aumento de la infraestructura contribuirá fuera de Estados Unidos. Preveemos diferenciales del crudo menos constructivos en el 2020, agregó. Bueno, la OPEP considera un recorte adicional de suministro por 500.000 barriles diarios. La OPEP, dado la crisis que generó el virus, que se desató, esta epidemia que se desató en China, llamó el día viernes a una reunión de emergencia para ver cómo resolvían el problema de la baja del petróleo. La OPEP y sus aliados consideran aplicar cortes adicionales en su producción de petróleo de 500.000 barriles por día, debido al impacto del coronavirus sobre la demanda del crudo. Dijeron el lunes dos fuentes del cartel y otra de la industria del conocimiento de las conversaciones. Ahora, ¿cómo influye el coronavirus en el petróleo? China es el principal exportador de petróleo, tiene muchas zonas que están en cuarentena, muchísimas zonas en cuarentena. Esto hace que esas zonas hayan cerrado fábricas y la demanda del petróleo ha caído muchísimo en China. Y por eso el coronavirus hizo que el petróleo caiga a niveles de 49 dólares el barril, que fue la semana pasada. La alianza OPEP evalúa además realizar una reunión ministerial el 14 y 15 de febrero, afirmó una de las fuentes del bloque, antes del encuentro previsto de marzo. O sea, en marzo está la reunión ordinaria, hicieron una reunión el día de ayer y el día de hoy, y van a convocar una nueva reunión el día 14. El broto de coronavirus en China podría mermar la demanda por crudo en más de 250.000 barriles de petróleo diarios en el primer trimestre de este año y reducir precios que ya están presionados por un exceso de suministro, opinan analistas operadores. Recordemos, por favor, el que tiene el micrófono abierto que lo cierren, por favor, que interrumpen. Sabemos muy bien que, y lo dijimos en la reunión anterior, que la IE, que es la Organización Internacional de Energía, había dicho que había una sobreproducción de un millón aproximadamente de barriles por día, y eso... ¿Hasta qué parte no escucharon? porque los demás están... No, no. Fernando, ¿qué nos escucha? ¿Hasta dónde escuchaste? A ver, ¿me escuchan? Porque... ¿Quién me escucha? ¿Quién no me escucha? Que lo escriban, por favor. No, no. No, no subas. No tiene por qué subas. Excelente, ahora sí. Ok. Ok, seguimos diciendo que el brote del coronavirus en China podría mermar la demanda del crudo de unos 250.000 barriles de petróleo diario en el primer trimestre de año, reducir precios ya que están presionados por un exceso de suministro, opinan analistas y operadores. Recuerden que en el webinario anterior dijimos que la IE dijo que estaba entre 800 y un millón de barriles de petróleo por día de sobreproducción y a esto habría que sumarle los 250.000 que se estima para este momento por el coronavirus. Más temprano, el lunes, Irán señaló que la propagación del virus habría golpeado la demanda por crudo y llamó a realizar un esfuerzo para estabilizar el mercado, según un reporte de la agencia oficial de prensa Irna. El viernes Rusia declaró que estaba dispuesta a adelantar las reuniones de la OPEP para febrero. El comité técnico conjunto, panel compuesto por productores OPEP y no OPEP, tiene programado una reunión para el 4 y 5 de febrero para evaluar el impacto del virus sobre la demanda, indicaron dos fuentes de la OPEP. Es probable que el panel técnico realice una recomendación sobre cualquier medida adicional para apoyar el mercado, comentaron las fuentes. Rusia no estaba de acuerdo en hacer un recorte, pero de último momento aceptó la reunión de la OPEP. Lamentablemente, los países exportadores están perdiendo muchos millones de dólares por la caída del petróleo y van a hacer todo lo que tengan que hacer para sostenerlo y poder levantar el valor del petróleo. Esto tienen que tomarlo en cuenta, que hay países que solamente viven de su producción petrolera. ¿Es un país que va a vivir a un solo país? ¿Es un país que va a vivir a un solo país? ¿Es un país que va a vivir a un país? Ok, vamos a seguir, me está por salir la noticia, faltan muy pocos minutos. Vamos a hacer una pausa en la exposición y vamos a hacer la apertura de la operación. Ok, como es costumbre, nosotros hacemos 20 lotes para nuestra cuenta corporativa y vamos a hacer una operación a la compra con un primer toy profit de 5406. Y vamos a hacer una operación pendiente a largo plazo. Tampoco la operación de hoy, del primer toy profit va a ser en el día, quiero que lo sepan. Y vamos a hacer una operación a largo plazo de 57.65. Esta operación solamente la van a hacer aquellas personas que tengan una equidad mayor de 20.000 dólares. Y tenemos que saber que todo lo que hagamos con el petróleo hoy hay que tener un poco de paciencia. El petróleo hoy estaba a 49.70 al inicio de la mañana y ahora estamos con un precio de 51.70, casi 52 dólares. Y como estamos viendo, realmente va el FIBO 38. Así que entendemos que no solo por la necesidad de los inversores, sino porque los mismos países productores van a presionar para que el petróleo suba. Arabia Saudí encabezó la pasada semana negociaciones entre los socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, PEP, para poder convocar una reunión extraordinaria del cartel de Ginebra hoy. Pero finalmente el encuentro ha quedado en una reunión técnica, que es lo que están haciendo el día de hoy y el día de ayer, de la cual deberán surgir recomendaciones para que el grupo lo haga efectiva. También ha mantenido contacto con los aliados fuera de la organización, como Rusia, para asegurarse que si se decide un recorte de la producción por encima de lo pactado en diciembre, recuerde que ellos ya habían pactado una reducción importante, que no forman parte del cartel, el precio del crudo ha bajado de 60 dólares, que estábamos en el barril, en promedio cayó 15% en el mes pasado, afectando la reducción de importaciones por parte de China. Funcionarios de la PEP han sugerido que el recorte transitorio de la producción para hacer frente a la caída de la demanda por la crisis sanitaria de China e internacional, tras la interrupción del coronavirus, sería de 500.000 barriles diarios. Esto es importante, el mercado está recesivo en Latinoamérica, lo que genera menos consumo. China ha cerrado un montón de empresas y de zonas, lo que le va a generar un mínimo de 250.000 barriles diarios de petróleo que no va a consumir. Y Estados Unidos había aumentado en el mes anterior, en diciembre del 2019, su producción de petróleo. Tomemos en cuenta que Argentina también había aumentado su producción a través de vaca muerta y había generado un exceso de gas también en el mercado latinoamericano. Cristian, los demás escuchan, el único que no escucha es usted. Revise sus auriculares. Un hecho poco conocido sobre el petróleo es que, con frecuencia, se relaciona con el valor del dólar canadiense. Por lo tanto, cuando un trader está buscando identificar aspectos técnicos, como la dirección de la tendencia, es posible que pueda encontrar información a través del análisis del comportamiento del dólar canadiense. Si hay poca producción, si hay poca consumo, Canadá exporta menos y es uno de los productos más fuertes para mantener su economía y su moneda. Entonces, cuando el precio del petróleo baja, el dólar canadiense lo acompaña. Cristian, después se va a grabar, lo va a poder escuchar. Consulte con su gerente si es que usted no escucha. Entonces, como dijimos, ya estamos a un minuto de que salga la noticia. La resistencia no está en 54.6, la resistencia ahora la tenemos en 57.65 y la 3 en 60.64. El petróleo, como le dije... Esto puede tardar una semana. Tenemos que ver lo que dice la OPEP, cuánto va a recortar, pero si va a tardar unos días, no es de forma inmediata la recuperación del petróleo. Entonces, tenemos que saber que la información ha sido positiva y creemos que el petróleo va a recuperarse de la caída que tuvo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tomen en cuenta que el petróleo expira el 21 de febrero. Sabemos que el petróleo tiene contrato mensual. ¿Ok? El 21 de febrero, Guillermo, y para todo el mundo. Sí, la compra caduca el 21, ya lo dije, Guillermo. Y a los que tienen dudas. Bueno, como sabemos, a las 18 horas de Londres vamos a estar con el webinario de Philip Morris. Y el viernes tenemos las nóminas no agrícola, que es una de las más importantes noticias del mes. Ok, si no tienen más preguntas, vamos a dar por finalizado este webinario. Los esperamos dentro de dos semanas nuevamente en el webinario del petróleo. Y espero que les haya ido muy bien y hayan ganado mucho dinero. Los esperamos en el webinario de la tarde del Londres, o sea, las 6 de Londres. ¿Alguna pregunta? Ok, quedamos entonces para el webinario de las 6, que tengan excelente jornada. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias.